¿Por qué? Porque es un rollo como un blues extraño y nuestro guitarrista se llama así, ¿eh? El bluesete, el bluesete, el bluesete, el caer, el caer, el caer. ¡A ver, hombre, con mucha fuerza! ¡Un paso de ánimo, hombre! ¡El puerto del cuerto del cuerto de una, por para arriba! ¡Vale, mamá! ¡El blues! ¡Siempre contigo! ¡El bluesete, el bluesete, el caer, el caerá! ¡Un paso de ánimo! ¡Vale, mamá! ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¡Eh! ¿Por qué ha pasado esto? A ver por qué voy a hacer esto ¿no? A ver por qué voy a hacer esto ¿no? Porque pasamos de verdad no como la iglesia Aquí le van ni... ¿Ya está robado? La válvula del condensador ¿no? La válvula de la gente... ¡Ahí está! ¡Ajó la arma! ¡Ahí está! ¡Ajó la arma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ajó la arma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias por ver el video!